Unos tuits que son bastante polémicos, señor Román Zendoya, Javier, ha habido una frase de Román que ha dicho es más difícil de combatir nacionalismo sin terrorismo catalán que el nacionalismo terrorista vasco. A lo que Pilar Rahola, exdirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, ha contestado primero madre mía, eso sí que es ser demócrata y después ha apelado en el Twitter también al propio Román diciendo De Bardet, ¿de verdad te parece normal lo que has dicho? Pensaba que las ideas democráticas se debatían, no se combatían. Y al respecto de esto, pues claro, hay un lío en Twitter que yo le dejo a Román que diga lo que quiera porque yo no doy para más tuits, sinceramente. Este es un ejemplo de lo que pasa en Twitter, que alguien ha hecho en el control, muy bien, una síntesis. Yo me estaba refiriendo a los gobernantes, me la atribuyen a mí. Pilar Rahola, que no está viendo el programa y toca de leído y no de oído, me ha atribuido una conducta. No te creas, Pilar Rahola es una gran seguidora. Nos ve muy a menudo. Y es más, nosotros se le agradecemos y le mandamos desde aquí un saludo. Pilar Rahola, encantados de que nos sigas viendo con tanto interés como siempre. No me ha contestado por si lo he puesto, ¿no? Y si nos está viendo, tampoco dudo mucho de que no haya entendido. A partir de ahí, hay cientos de mensajes de los seguidores de Pilar Rahola, entre ellos con amenazas a mi persona. Entonces, Pilar Rahola se tiene que preocupar de tener semejante panda de fascistas que amenazan a las personas por sus ideas. Hombre, Pilar corregirá. No, 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 todavía no lo ha corregido. Lleva aquí contestando, lleva aquí contestando y tiene tiempo. A Pilar la conozco muy bien, he estado con ella en Telecinco y sé cómo es. Y se lo estoy diciendo, la gente que te sigue, y te tendrías que preocupar, está amenazando, diciendo que hay que dar un susto, habría que dar, con todo tipo de descalificativos. Me preocuparía mucho, Pilar, si me estás viendo tener seguidores así. Y todos los que están escribiendo son esa panda de fascistas que sin su nombre, con nicks, con esteladas, se dedican a la amenaza porque son unos cobardes. Yo pongo mi cara, pongo mi DNI, pongo mi nombre. Me gustaría saber quiénes son todos estos para poderles denunciar ante los tribunales porque la amenaza es un delito. Y así no se combaten las ideas. Están demostrando que el nazi o nalismo catalán puede degenerar en violento. Yo lo que he dicho es que los políticos lo tienen mucho más difícil gestionar un nacionalismo sin violencia que con violencia. Y sois todos testigos. A partir de ahí, eso que se ha montado en las redes es una catástrofe que la señora Rahola tendrá que gestionar. Pues son su gente, no he sido yo. En cualquier caso, y solamente para tratar de este tema, y por una cuestión de alusiones al programa, Javier, tengo que decir, tanto al señor Manuel como al señor Albert, voy a leer un tuit sin más. No creo que sea necesario comentar. Ya hace años que sabemos que los primeros interesados en la continuación de la lucha armada sois vosotros. Como dice Román, aquí algunos incluso ponemos la cara. Eso es una barbaridad. Ahora, sin más, perdón, tenía que decir. Que deje lo que está tomando. Queda dicho. Gracias, Vidal. A ti. Y gracias a todos por sus mensajes. Gracias a Pilar Rahola por su fidelidad siguiendo el gato al agua. Pero que entienda lo que decimos, ¿eh? Claro, claro. Y a los que hacen estos comentarios... Román no ha dicho eso. Ha dicho una cosa absolutamente sensata. Efectivamente. De hecho, yo la he corroborado. Sí, sí. Pero bueno... Y soy mi amigo Pilar Rahola. Ya lo sé. Pero es que en Twitter, querido Román, yo acabo de recibir uno que dice te deseo lo peor de este mundo. Para ti y tus hijos. No, sí, no, sí. Viva la república. No te preocupes. Si este contar lo que dicen de mí... Esto es puro... No hay problema. Por eso... No te atreves. No te atreves. Esto es parte del circo. Esto es parte del circo. No, no, no. Vamos a ver. La red, que es un espacio de libertad, yo la he tratado en mi libro y le he dedicado un capítulo al libro de Revolución, del Homo Sapiens a Lomo Digitalis. Para que sea un espacio de libertad es un espacio de responsabilidad. Uf. El defender el libertinaje para que no se pongan normas en la red es dar cobertura y pablo a pederastas, acosadores, delincuentes, desviados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que, ya que tenemos un espacio de libertad en el que directamente expresar opiniones, esté perfectamente normalizado para que sea de libertad y no de libertinaje. Eso es muy difícil. Técnicamente es imposible. Pero nuestra lucha debe de ser esa. Porque esto de que con un nick puedas acusar, amenazar de muerte, etcétera, es un libertinaje donde estamos dando espacio. No, no, si lo sufrimos todos, por un lado, por el otro, por el de más allá, si vamos, en todas partes hay de todo. Pero es que los que lo sufrimos, y damos la cara con nuestro nombre y apellidos, con nuestra identidad, somos los que tenemos que exigir que esto sea un espacio de libertad y no un pim pam pum para cobardes, que son políticos cobardes. Hay una forma muy sencilla de actuar.